Bueno, nos encontramos en el lugar donde estuvimos hace unos días, cerca de donde se estacionan todos los cruceros. Bueno, realmente solamente pueden tres. Uno allá, otro allá y ese. Allá está la marina y para allá, pues para allá está el malecón. Bueno, hicimos una primera parada, me propuse el reto de subir hasta allá, hasta allá, hasta allá, más para allá, más para allá todavía. No sé la verdad si lo pueda cumplir, pero vamos a ver qué pasa. Realmente tengo que ir hasta allá, hasta donde se ven aquellas antenas, que es el mirador de acá de Puerto Vallarta. Ahorita estoy esperando que baje un poco el sol para no quemarme de más. No es que sea la persona más blanca del mundo, vaya, ¿no? Pero no quiero llegar más quemado de lo normal, vaya. Está a una temperatura bastante agradable. Estoy muy emocionado porque no va a tocar caminar hasta por allá. Bueno, comienza la travesía después de dar un largo recorrido por el transporte público, o sea, un camión, porque el Uber nos costaba un poco caro. Vamos a subir los escalones y llegamos a donde tenemos que llegar. Y allá está el malecón. Así que vamos a caminar. Cambio afuera. Bueno, vamos caminando. No hemos empezado y ya estamos bofiados. Demonios. Ahí en los tacos. Ahí en los tacos. Bueno, ¿qué onda, eh? Aquí de nuevo, Félix Vargas presentando. Es bonito volver y estar aquí otra vez en Puerto Vallarta. Y, bueno, hoy vamos a ir a El Mirador. Acompáñenme a ver esa travesía. Voy a documentar esta pequeña experiencia que va a ser mi primera vez. Y, pues, tengo que bajar de los tacos. Dejar un poquito de aliento. Tenemos que subir hasta allá arriba. Hasta allá, hasta allá arriba. Y a ver cuánto nos demora. Pero, acompáñenme, amiguitos. Bueno, es bonito volver. Y a esta aventura, esta travesía con Félix Vargas. La verdad es mi primera vez subiendo El Mirador. Y, o sea, fui directo al grano para que le hacemos mucho show. La última vez que subí una pendiente fue en Álamos. Y la verdad, igual cometí el mismo error de no subir un... Digo, no traer zapatos o calzado adecuado. Como están viendo. Pero bueno, la vista nadie nos lo va a quitar. Ya se ve el mar, el océano. Pero yo quiero subir. Vamos. Esto apenas comienza. Ay, mis pies. Bueno, después de caminar unos cinco minutos, nos desviamos para un camino. Un atajo, se podría decir. Bueno. Ahí desviamos para subir más y más inclinado hacia arriba. De verdad, nos espera. Demonios. No estoy hecho para las caminatas. Ya perdí mucha práctica, la verdad. Demonios. Déjame fuera. Después de pasar el pequeño atajo, subimos esta parte de aquí. Hacia allá. Hacia allá. Vamos. Vamos. Vamos, la madre. Vamos, la torre. Vamos. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Ya casi llegamos. Es la primera vez que... Bueno, no. No es la primera vez. Es como la... La verdad, no sé cuántas veces he sufrido, pero... Pero, sí. Pero es la primera vez que estoy captando mi sufrimiento en cámara. Las cosas que hago solo porque quiero ir hasta allá arriba, hasta allá arriba. Pero, pues, lo bueno cuesta. La verdad, aquí... Si vienen al mirador aquí de Vallarta, vengan con calzado adecuado, porque, la verdad, como vengo vestido, bien austero, bien casual así. La verdad, la verdad, nos va a cansar bastante. Pero ya casi llegamos. Así que, vale. Bueno, amigos, después de sufrir bastante, lo conseguimos. Bueno, un reto cumplido. Hemos llegado. Hemos llegado. El truco realmente es no ver hacia abajo. Aunque, para serles sinceros, me da miedo las alturas. La primera vez que vine, empecé a caminar desde allá, más o menos. Desde ahí donde se ve, ahí. Caminamos toda esa parte de ahí. Y se documentó todo, de hecho, todo, 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 todo eso. Se caminó hasta... Hasta... Allá. Hasta allá. Vean donde se ve eso. Bueno, amigos, después de sufrir bastante la subida y ahorita la bajada. Gracias por acompañarme en este pequeño trayecto, en este pequeño... Esas pequeñas imágenes que les traigo directamente para ustedes. De mí para ustedes, con mucho amor, hemos vuelto más recargado. Como si no, nada hubiera pasado. Pero, la verdad, sí ha pasado muchas cosas en este lapso de tiempo. Pero vamos a seguir avanzando y a seguir generando más contenido. ¿Por qué? Porque nos gusta y por qué volvimos. ¿Y por qué? Porque podemos. Bueno, vámonos. Chao. Chau. 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 Gracias.